Buenas gente, ¿cómo vamos? Aquí Aratario, estoy aquí en 7 Days to Die. Esto fue un click, un corto que tuve del directo que estuve haciendo en Twitch. Justamente encontré una casa interesante, parecía no tener nada así como especial, hasta que llegué al sotano y encontré un subsuelo bastante interesante, así que bueno, dije ¿por qué no subirlo a YouTube? Así que aquí estoy. Espero les guste, y bueno, aquí les dejo con el pedacito, bueno, con el videíto de lo que encontré allá abajo. No hay nada, aquí tampoco hay nada. En ese lugar nunca había visto esta misión, está re loco, está bien. Haríamos esta puerta también. Bueno, vamos, no, 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 eso no se entiende. Uy, voy a mirar el piso. ¡Está re loco! Aquí es como, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Experimentos o qué? Esto es otra luz acá. Segunda puerta. Uy, uy, uy. Ahí se vinieron. Acá era algo raro. Esto era rarísimo, aquí no era cualquier cosa, esto sí estaba rarísimo acá. Aquí había algo. Bueno, aquí ya están muertos. Bueno, estaban muertos y los volví a matar. Bueno, ya. A ver, vamos a cerrar esta puerta aquí, por si quiera salir algo allá atrás. Vamos a ir acá. Bueno, esta puerta está abierta. Me gusta que esta puerta esté abierta acá. Aquí está todo bien. Bien, acá hay una escalera que sube justo acá arriba. Y acá arriba tiene que haber algo, seguramente. Vamos a ir acá a ver qué hay. Más, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Ya que es de noche, pues, bueno. Empezamos la noche mientras tanto, ¿no? A ver. Bueno, acá solo hay un este, pero allá hay algo más. Así que... No sé qué más puede haber por allá al fondo. Así que, bueno, vamos a aprovechar. Creo que voy a saltar directamente. Eso está reforzadísimo. O sea, es todo por una base. Bueno, hay doctora. Y es que obviamente aquí. Aquí había algo. Y eso está reforzadísimo. Así que sí o sí, aquí había algo. Voy a empezar a agotar estas balas. O sea, es que subí para arriba. ¿Dónde está? Pues no está. Se está por aquí. Bueno, creo que voy a ir abajo y luego subo. Porque si no, despertaré a medio mundo. Y ni siquiera estoy en un lado ni en el otro. Así que mejor hago eso. Vamos a ver acá. Y acá aquí sí me interesaría ver cosas. Bueno, pensé que iban a salir cosas buenas. Pero no fue así. Bueno. Vamos a ver entre por acá. Arriba. Arriba no era. Era acá. Ay, se levantó y todo. Con permiso. No vale. A ver, vamos a cerrar esta puerta. Allá hay cosas. Allá hay bastantes cosas. Esto le tiene que dar una de luz. Aquí hay otra cosa. Ah, para eso no subo de allá. Oh. Bueno, acá estamos viendo que hay bastantes cuerpos. Y supongo que estos eran contaminados. Hay midrios blindados y todo. Hay un hospital aquí subterráneo. Esto es una locura. Porque esto. Esto para romper. Esto es durísimo. O sea, una base aquí. Brutal. O sea, una base aquí. Uno se hace acá. Cierra la. Cambia las puertas por unas reforzadas de uno mismo. Ya. Aquí nadie le pasa a uno la casa. Y esto. Esto está gigante. Esto tiene alarma, ¿cierto? Y esto está roto. Ahí hay un zombie. Un zombie militar y todo. Hay dos zombies militares y todo. Bueno, vamos a ir aquí primero arriba. Y de pronto ya hay una forma para pasar al otro lado, quizás. Y vamos a mirar. Eso está loco. Está loco. Acá hay bastantes cositas. Acá debe estar abierta, ¿no? Ah, un cuartico así, tranquilín. Uy. Que me matan. Me matan por demorado. Armas muy buenas y todo, pero... Hay que decirlo. Lo que es la parte de recargar en el sentido de recarga. Sí es que va muy mal. Bueno, acá hay bastantes cositas. Ahí hay un hueco. Esto va abajo. Temo caer porque seguramente va a pasar una de cosas allá. Nos matan. No está mal. Acá. Acá hay una cosita. Vamos allá acá. Uy. Creemos a lo de vera. Siempre viene bien. ¿Y acá qué hay? Acá hay algo. Acá hay algo seguro. Me caigo allá y no sé si la cuente. Bueno, acá hay cositas así. Bueno. No veo así muchas cosas así. Como... Muy interesante. Me caí. 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 Pero porque es tan inútil. Yo iba a decir que menos más son dos, pero es antes. Vaya. También por atrás, ¿verdad? Bueno. Ahí me das que abro en esa puerta. Estoy bien por ahora, ¿no? Aquí era un dormitorio. Por lo visto. Y obviamente, porque es antes que sería. Esto es un baño, ¿verdad? Porque si no, entonces es que sería. Vamos a abrir esto acá. Aquí ya tenemos otras cositas. Se ven aquí no vamos a ver muchas cosas tampoco. Aquí este piso es otra cosa. Ah, no, no. La casa sí que está muy buena. Bueno, ya se bloqueaban zombies. Ya me está diciendo dónde están los zombies que quedan. Este está bastante loco. Vaya. No me esperaba que salieran dos zombies hacia la nada. ¿Ya murió? Él se muere. Y... Oh, esto queda justo acá. Ah, ya me quedaría esta, claro. Y esta es la que está bloqueada al otro lado. Vaya, vaya. Listo. Bueno, quedamos poco a poco, ¿no? Eso está... Ya estamos llegando a la etapa final. Ya que ya se muestra. ¿Está puesta? Ya lo sé. Corre, 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 corre. ¿Dónde está? 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 En tres, 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 en tres. No, no le pegué. Creo que fue buena idea cerrarla porque creo que quedó bugeado, no sé. ¿A ver? No sé. Uff. ¿Cómo que quedó bugeado el de al fondo y no entró? No sé. Pensé que eran solo dos, pero eran tres. ¿Ese está muerto? Sí, está muerto. ¿Eran tres y el otro? Uff. Seguro voy a quedarse en el lugar donde estaba. Bueno, esto aquí está con harto loot. Y no, no hay nada. Ah, ya, ya. Hablar con el vendeo. Ya, listo, ya está. Aquí hay bastantes cosas, la verdad. Es que está bueno este lugar. Puedo guardarlo porque la verdad es que... Hay bastantes cosas. Veamos, aprendemos a hacer silenciador. Tenemos ácido. Aquí conseguimos polvorilla. Bueno, aquí tenemos más de botiquines médicos. Sangre y lío. Sirve para hacer botiquines de los grandes. Alcohol también sirve para hacer botiquines de los grandes. Así que está bien. Bueno, una pinturita aquí. Y unas maticas. Vamos a hacer un puesto acá. Vamos a hacer un puesto acá. Vamos a hacer un puesto acá. Así es de subirme la habilidad de saquear. Estoy pensando lo... Bueno, vamos a meter acá. ¿Qué más hay acá? Aquí hay cosas de laboratorio. Oh, ¿gasolina? Esquisto bituminoso. Sí, gasolina. ¿Qué es esto? Ropa, invierno. Preférate al invierno. Preférate al invierno. Oh, vamos a tomar esto y va. Qué bonita. Más cosas de pastas. Más cosas de pastas. Eh... Vaya, esta casa es muy interesante, la verdad. Esta casa es demasiado interesante. Vamos a la dejar de mí una vez. Vamos a guardarla como un lugar. Pero rápido o cualquier cosa ya está. Ya lo veo ahí. Ya, ahí está. ¿Qué me está pegando? El zombie. ¡Afuera! Bueno, gente. Espero les haya gustado este video. Si les hacía un like. Si no les hacía un dislike. No pasa nada más. Es que les hacía un dislike. Se vuelva un like. No olviden comentar. Suscribirse. Visitarme en Facebook. Que tengo aquí. Justo aquí en la descripción. La página de Facebook. También la canal de Twitch. Para que visiten por ahí. De 4 a 5 PM Colombia. Estaré por allá transmitiendo. Casi siempre. Más o menos. Así que bueno. Ahí los veré si quieren ir. Así que bueno, gente. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Y adiós.